de la transformación que está pasando en el camino norte de Puerto Plata. Eso es por obra del presidente Danilo Medina a través del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Hoy está el hijo de Puerto Plata, Ramón Pepín, el viceministro que está aquí. Ya vemos otra obra más, que es la carretera Puerto Plata hasta Anagua. Entonces estamos viendo la carretera Navarrete-Puerto Plata ya iniciada, la carretera turística ya iniciada y ahora la carretera de Puerto Plata hasta Anagua. Realmente en la parte turística esto viene a fortalecer lo que es el destino turístico, porque recuerden lo que va a pasar, los dos aeropuertos se van a unificar, el de Santiago y el de Puerto Plata. Por Santiago 230 mil extranjeros que llegan, por Puerto Plata 450 mil. Entonces todos los terrenos, todos los inversionistas turísticos, cuando ven estas obras se animan a venir a Puerto Plata. En el día de hoy felicitamos al presidente Danilo Medina y que siga construyendo para la nueva Puerto Plata.